La tripa es un platillo que solo le gusta a conocedores y gente adulta, pero es un platillo que se come en casi todas las partes del mundo que se come carne o se come cochino. Sin embargo, hay diferencias de cómo se prepara. Por ejemplo, en mi país y en gran parte de Sudamérica, la tripa se come sin limpiar, es decir, con todo lo que trae adentro. Y debo decirles que creo que eso era la razón por la que a mí no me gustaba. Y la forma en la que la preparan en México es completamente diferente, tan diferente que es el único lugar donde a mí me ha gustado, considerando que la probé en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y honestamente aquí me enamoró. Así que, hello, sean bienvenidos a una harta mentazón más de las mías. Yo soy David Show y hoy nos vamos a comer unas tripas excelentes, unas tripas legendarias. Mejor dicho, las mejores tripas que hay en la Ciudad de México. Así que, acompáñenme. Y no a la iglesia exactamente. ¡Adiós! Ok, muchachos. Y ya llegamos al lugar donde va a ocurrir la magia y se llama Tacos Tripitín. Debo decirles que es un lugar que además está forrado por cantidades famosos que han venido aquí. Y se preguntarán, ¿cómo descubrí esto? Yo no lo descubrí. A mí me hizo la invitación el señor que está aquí, pase para acá, pase para acá. Que es el señor Omar, a.k.a. Crónica Chilanga. Si usted es mexicano, usted conoce Crónica Chilanga, sí o sí. Así es, amigo. Qué bueno que hayan venido para acá, mi buen David. Para que ponen los mejores tacos de tripa. No solamente de la Ciudad de México, yo creo que del país. Ok. Esas son palabras fuertes, declaraciones. Sin embargo, hoy vamos a comprobar esto. A ver, yo no soy el mejor medidor. Sin embargo, si un chilango que se dedica a probar comida y hacer recomendaciones lo dice, yo le creo. Ahora tengo una duda. Yo pensé que la tripa era nada más de cena. ¿También se puede desayunar? Es desayunar, comer y hasta cenar. Perfecto. Dato curioso, abro paréntesis para el reto de Suramérica. Aquí comer es almorzar. Ojo ahí. Dicho esto, vamos a ver qué nos preparamos y miren esta belleza de puestos. Ok, muchachos. Ya tenemos nuestros tacos. Es decir que es un taco grande. Cuesta solo 23 pesos. Y el gran Omar ya va a empezar también a degustar. Decirle que ya le puse su limoncito y su salsa. Y la salsa me dicen que pica candela. Así que vamos a probar. Vean esta belleza. Ok, no es picante para turistas. No es picante para turistas. Solo le di un mordisco y ya me hizo llorar. Pero fuera de eso, la tripa está increíble. Está crujiente y con muy buen sabor. Ahora, ¿quiero seguir comiendo o no? ¿Vamos a seguir comiendo? Sí. Ok, acabo de pedir otro taco. Debo decir que este es el orden de mis tres tacos favoritos de la vida. En primer lugar, taco de hígado. En segundo lugar, taco de tripa. Y en tercer lugar, el campechano. Que es suadero con chorizo. Debo decirles que son bastante grandes. Vamos a echarle su limoncito. Porque si no le pones limón, ¿qué estás comiendo? Vean, vean, vean. Y ojo, los limones del tripitín están jugosos. Yo soy el que no sé exprimir un limón, pero ajá. No lo voy a poner picante esta vez. Lo lamento, chicos. Lo lamento. Guadalupe. Hermoso. Ay, Dios mío santo. Señorita, una pregunta. ¿Es verdad que es el mejor taco de tripa de México? Ah, sí, claro. ¿Del 1 al 10 cuánto le da al taco de tripa? El caifán de la noche y giro, el gallo, te dará toda la información. 10 de 10, bien, muchachos. Confirmado por gente con experiencia. Gracias, ¿cómo se llama usted? Tengo un nombre mirado, Romana Villaseñar. Romana, mucho gusto. Y buen provecho, Romana. Gracias. Otro de los manjares que hay que pedir aquí sí o sí son los volcanes. Ya le puse picante porque hay un montón de gente aquí comiendo y no podía yo quedar como el único débil que no le pone picante a la comida. ¿Sí pica el picante? No, sí pica. ¿Del 1 al 10 cuánto pica? 10. Una pregunta, voy a hacerle una pregunta. ¿Sí es el mejor taco de tripa de la Ciudad de México? Sí. No importa que esté el dueño, si no, no. O sea, sí. Sí. Venga, lo dicen la gente de la Ciudad de México, no lo digo yo. Aquí voy, voy a probar esto. Buen provecho, chicos, y gracias. Sí pica, pero hay muchas mujeres comiendo picante sin llorar, entonces yo creo que no va a quedar mal. Voy. Oh, ya con un poquito de pica. Es increíble. Esto es lo mejor. El volcán, es increíble. 35 pesos que son aproximadamente menos de 4 dólares. Guadalupe, te amo. Ahora, a lo mejor no te quieres arriesgar comiendo tripa porque honestamente no te gusta la tripa y obviamente el mundo se divide en los que sí le gusta y los que no, pues también tienen suadero, tienen longaniza y yo me pedí un volcán de suadero porque ¿por qué no? O sea, la pregunta es ¿por qué no? Vean nada más. Escuchen el crocar de esta tortilla, escuchen nada más. Sí, no le puse picante, no le puse picante. Muy bueno. Chicos, por aquí estoy con el protagonista de Tripitín, uno de los creadores de este movimiento, el luchador girogallo. ¿Lo dije bien? Sí, 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 claro, claro. ¿Cómo te parecieron? Increíble, muchachos, increíble. Ahora, la salsa hace llorar. La salsa hace llorar a la gente. ¿Sabías que la salsa tiene un nombre? Sí, se llama la masacre de Texas. ¿Te llamas así? Le llama la salsa de la grosería. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque viene la gente y dice, esto es una grosería. Pero, ¿qué crees? Que regresa y dice, hay salsa. ¿Por qué? Pues es que es una grosería. Pues no es que era una grosería. Y le adoptamos la salsa de la grosería. Debo decir que sí. O sea, cuando la probé la primera vez, dije, qué grosería. Es un buen picante. Ahora, debo decir que no es un picante para turistas. Y considero prudente que querían tener otra salsita para turistas. Una ahí, para que uno se arriesgue, para que uno no llore. Uno no llore. Tengo una receta secreta de la salsa. Son 99 chiles y un jitomate. Y ojo, el punto secreto es el jitomate. Si no te sé jitomate, vale verga esa salsa. No sabe la salsa. ¿Cuál es el horario de trabajo del tripitín? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora cierra? Los horarios son de 10 a 6 y media de la tarde. Estamos de martes a domingo. Aquí nos pueden encontrar y cuando gusten, pues pueden venir. Perfecto. Debo decirles que está lleno, está a reventar. Y nada, muchachos, díganos la dirección para que la gente venga. Hay redes sociales de una vez, que todo el mundo venga. La dirección es Alhóndiga, número 5, en la Colonia Centro, aquí en Ciudad de México. Entre las calles de Soledad y Corregidora, unas cuadras del Zócalo Capitalino. Aquí nos pueden venir a encontrar de martes a domingo de 10 a 6 y media de la tarde. Perfecto, muchachos. Dicho esto, yo quedé encantado y vamos a seguir comiendo. Gracias, Giro. Gracias a ti. Literalmente, este puesto es el puesto más antiguo en el que hemos comido algún taco. Son 88 años haciendo tacos de tripa. Sigo decir que es una experiencia religiosa. El sabor es una locura. No es solo mi opinión, lo dice la gente que come a diario aquí. Yo soy David Show, espero que se hayan divertido con este video y con esta experiencia. Y nos vemos en otras artamentas, son más de las mías. Y muchachos, ya saben, suscríbanse, dejen su like. Y por cierto, la Cuaima tiene un canal de contenido, nene. Aquí está su Instagram, de contenido, ajá, el que ya saben. Suscríbanse.